Pueden sentirnos dichosos de haber nacido en el Perú Y poder recibir y presentar Con su encanto, su voz, su presencia escénica Yo soy... Vienes, va para ti Eso, buenas noches público maravilloso Bienvenida a Yosri Ay, ay, ay Arriba, arriba, arriba Con sabor Ya da momento, ya da tiempo Nos encontramos, nos encontramos Por favor no me hablen más de él Te lo quiero por favor Que mis ojos derraman lágrimas Ya no No me hablen de él No pronuncien su nombre Todavía lo siento El sabor de sus besos Todavía lo siento Escucha mi corazón El sabor de sus labios ¡Que lo diga así! No me hablen de él Que aún me duele el corazón Sus besos y su amor Aún los llevo dentro de mí Aún los llevo dentro de mí No me hablen de él Que aún me duele el corazón Y yo te dije Y yo te dije Pero tú eres cerca ¡Eres cerca! ¡Aquí está el resultado, pues! ¡Ay, ay, ay! ¿A quién no le ha pasado Que le gusta el golpe? ¡Ese es cierto! Jocelyn Dos cervecitas Pero con una condición A ver No me hables de ella Por favor Por favor Mientras más tomas Más la recuerdas Muchos dicen Toma, olvídala Pero no es cierto ¡Jocelyn! Por favor No me hagan recordar Escucha mi corazón Que mis ojos derraman lágrimas De los pies o de rodillas No me hablen de él No pronuncien sus nombres Todavía lo siento El sabor de sus besos Todavía lo siento El sabor de sus labios No me hablen de él Que aún me duele el corazón Sus besos y su amor Como los llevo dentro de mí No me hablen de él Que aún me duele el corazón Sus besos y su amor Los llevo dentro de mí ¡Woo! ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Exce ya! ¡Rico sin! ¡Rico sabor! ¡Así como te gusta Perú! ¡Llegamos a tu corazón! ¡Ay, ay, ay! Con Jocelyn Pérez Con sabor Dale, 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 dale Gracias Tintín Esport Por el uniforme de las muchachas ¡Echa, echa, 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 echa ya! ¡Eso! ¡Rompela, rompela, 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 rompela! ¡Vamos maestro, buena armación! ¡Zapatito! ¡Ajá, ajá! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Échale, échale, échale, échale! ¡Vamos! Hubo encarnación Carlito Morales Y Ana Lezcano Y Anzito Borja ¡Eso sí! En el momento preciso ¡Llega! ¡Deslumbrando a todos! ¡Jocelyn Pérez! ¡Ay, ay, ay!